Con el propósito de atacar a los delincuentes dedicados al hurto de motocicletas y la venta de partes robadas, las autoridades policiales adelantan durante esta semana la campaña Marca tu Moto, en beneficio de los ciudadanos que se movilizan en este tipo de vehículos. Continúa dentro del plan de intervención, esta semana en los días lunes, miércoles y viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, en la cancha La Cotraeco, invitamos a toda la ciudadanía, a los propietarios de motocicletas para que aprovechen esta oportunidad y se sumen a esta campaña que lo que pretende es contrarrestar el hurto de motocicletas y evitar, facilitarle a los delincuentes que puedan seguir comercializando autopartes robadas. Marca tu Moto es un beneficio gratuito, solo debe estar atento a los horarios y acudir a las jornadas, además pase la voz a quienes también usan este tipo de transporte. Está la invitación, esperamos a que ustedes acudan allí, van a ver funcionarios de la Policía Nacional haciendo esta marcación de autopartes, entonces aquí está la invitación, la campaña continúa, hace parte del plan de intervención que hemos venido desarrollando desde el mes de noviembre. Marca tu Moto es una campaña de seguridad que realizan en conjunto la Administración Municipal y la Policía Nacional.